Bueno, vamos a continuar con más información y presten oído a esta información que les traigo, que nos parece que es muy interesante, sobre todo en el contexto de la lucha que hay entre las potencias por conservar la hegemonía a todo dar. Pero resulta y pasa que en las últimas horas, y esto no lo podemos decir si de pronto pues obedece a propaganda o verdaderamente está, digámoslo así, esa misión por detrás de bambalinas que se esté preparando, digamos, un conflicto para poder retener o para poder frenar la expansión estratégica de China. Resulta y pasa que en las últimas horas, una jefa del ejército del norte ha dicho a sus soldados del norte que deben de prepararse para un conflicto con el gigante asiático. Esta información la tiene el diario Hispan TV, en donde dice que la secretaria del ejército de Estados Unidos dice que su país quiere evitar una guerra en Asia, pero que urge la necesidad de que Washington se prepare para luchar contra China. Nuestro objetivo es evitar librar una guerra terrestre nazi, declaró el lunes Christine Wormack en una conferencia organizada por el Instituto Empresarial del Norte en Washington. Dijo que su país busca bajar las tensiones en sus relaciones con China, pero que al mismo tiempo insiste en que el gigante asiático debería de entender que su posible decisión para reunificarse con Taiwán enfrentaría una fuerte respuesta por parte de Estados Unidos y sus aliados. Ha dicho que la mejor manera de evitar una guerra es demostrar a China y a los países de la región que realmente podemos ganar esta guerra, sostuvo y afirmó que luchar contra China es solo una forma de disuasión. La funcionaria Wormack, aunque matizó que es posible una guerra entre China y Taiwán, no es inminente y su hincapié en la necesidad de que el ejército del norte se prepare para tal conflicto. Recordemos que China y Estados Unidos viven momentos de crecientes tensiones por la venta de armas de Estados Unidos a Taiwán, así como la navegación de buques de guerra del norte en las aguas marítimas cercanas a la isla. China considera a Taiwán parte integrante de su territorio. En repetidas ocasiones ha instado respecto al principio de una sola China y denunciado las provocaciones de Washington y su postura hacia el actual gobierno separatista de Taipei. El gigante asiático acusa al norte de exhortar al separatismo en Taiwán a independizarse de China y por ello advierten de que están listos para entrar en conflicto si Washington insiste en esta misma práctica según los medios internacionales.